Vamos a ver una pequeña comparativa, ¿vale? De un código de JTC con Swift. Fijaros que JTC fue creado en 1980, ¿vale? Estamos hablando de 40 años, 40 años se dice pronto, ¿vale? Cuando hablamos que Swift tiene apenas 6 años, apenas, porque casi ni los tiene, ¿vale? Estamos hablando de 34 años de diferencia, con lo cual imaginaros la evolución que puede haber en las entrañas, ¿vale? En el interior de este lenguaje de programación. En la parte de la izquierda de la pantalla estamos viendo un código en JTC y en la parte de la derecha estamos viendo un código de Swift que hacen exactamente lo mismo. En Swift podríamos dejarlo incluso en dos líneas de código, o en una si quisiéramos. En el JTC daros cuenta la cantidad de líneas de código y la dificultad a la hora de leer este código, que es otra de las cosas que Swift mejora muchísimo. En Swift podemos leer el código de una forma más sencilla, podemos entenderlo mejor, podemos encontrar un fallo y a la hora de ver códigos de otra persona es mucho más sencillo porque tenemos menos código innecesario en nuestro proyecto. En el JTC teníamos mucho código innecesario, muchas palabras que teníamos clave, palabras clave que teníamos que utilizar en el código que nos obligaba el propio JTC a ponerlas, que dificultaban luego la lectura y el entender este código. Fijaros en la parte de la izquierda como tenemos muchas más cosas, muchas más palabras que son innecesarios. Si tened en cuenta que en el JTC era muy común, pues que los nombres fueran muy largos, muy explicativos. Había una norma que era que los nombres fueran muy explicativos, que tú leyendo el nombre de una función entendieses perfectamente que hacía esa función o de los parámetros de una función.